Bueno, Juan, primero, si puede... Creo que casi toda mi vida tenía bien claro lo que iba a ser. Iba a ser oficial de la Armada, por herencia y porque era lo que conocía. Llegaron mis 20, entré a la Armada, hice una carrera, después elegí ser Infante de Marina, después me hice Comando en Figo, que son las Fuerzas Especiales. Creía que tenía todo resuelto y un día un par de libros me complicaron la vida y decidí empezar de nuevo. Pero súper agradecido de la formación que tuve y de... Nada, uno es hoy y todo lo que hizo, ¿no? Y la Armada para mí me marcó sin dudas. Alex Coffee Roasters es el lugar que siempre quise como consumidor. Y como alguna vez dije, hoy me cuesta disfrutar porque estoy pendiente que otros lo disfruten, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? En gastronomía que todo salga bien, prácticamente imposible. Y está ahí en esos pequeños detalles donde uno puede estar atento. No a no tener equivocaciones, sino a resolverlas de la mejor manera. Yo siempre digo que en el final del día todo se trata de personas. Y las relaciones tanto con clientes, colaboradores, proveedores, inversores, socios, ahí está realmente el diferencial, donde hacemos hincapié. Pero es una marca que, bueno, una particularidad es que muchos, casi la mitad de los empleados son músicos. Y a veces cuesta, ¿no? Cuando está lleno, pero la idea es que la misma persona que te hizo el café que te sirvió, te cobró, agarre un instrumento y se ponga a tocar, que los clientes puedan tomar el piano, una guitarra, ponernos a tocar entre dos o tres, hacer eventos relacionados a la música. Y, bueno, yo hice un viaje a Estados Unidos, a Miami, a New York, para entender un poquito hace casi cuatro años toda esta cultura del café de especialidad, de los Coffee Roasters. Los Coffee Roasters son los tostadores de café. Todo esto nace en Seattle y, bueno, se desparraba más rápidamente al mundo. Y, todo, nada, me encantó. Y, bueno, la idea era trasladarlo. Y, estratégicamente, decidimos ubicarnos en Zona Norte, que fuimos los primeros, la primera cafetería especialidad de Zona Norte. Había muchas, no muchas, en esa época, hace cuatro años, había cinco o seis propuestas en Capital, Palermo y Microcentro. Nosotros elegimos ir a Zona Norte en búsqueda de un target específico. Y, la verdad, que rápidamente pudimos crecer porque el primer local tuvo una gran recepción de la gente. Y, creo que cuando uno pone todo y la gente ve ese fuego en los ojos de que este pibe sabe lo que quiere hacer, te acompañan y empiezan a aparecer la inversión y empiezan a aparecer los clientes y empiezan a aparecer los empleados estratégicos. Y, empezamos, sí, compré una máquina de café junto con Maxi, que es un amigo de toda la vida, que empezamos juntos. Y, conseguimos que otro amigo ponga un full track. Y, tuve ahí una, yo quería hacer una salida prolija de mi trabajo de ese entonces, pero, bueno, mi jefe y yo tuvimos un intercambio de palabras. Y, me fui, me quedé en la calle con una idea, con un proyecto, había vuelto del viaje. Y, dije, ya está. Me llamó por teléfono y yo decía, gracias por todo, pero no vuelvo. Y, no volví. Y, ahí, bueno, pusimos, me fui con una idea y un teaser de tres hojas. Fui a ver a un directivo de la Universidad Austral y me dijo que Starbucks iba a ir allá. Y, le dije, bueno, ¿cuándo va a Starbucks? En agosto. Bueno, estábamos en marzo. Yo te pongo el primero de abril un full track hasta que llegue a Starbucks. Bueno, me dijo. No tenía full track, no tenía máquina, no sabía hacer un café. Y, tenía 20 días para aprender. Y, a los 20 días estaba el full track instalado. Tuvimos una muy buena recepción de parte de los chicos más grandes. Ahí me di cuenta un poquito que el target era más orientado a los 30 años, no a los 20. Pero, a esos chicos de 30 que les gustó, les gustaba en serio. Estamos abriendo en una semana el cuarto local. Pero, tenemos varios proyectos este año. Para terminar el año del 2020 con, por lo menos, siete locales. Sí, estamos paralelamente con un proyecto de llevar la marca a Miami. Y, eso está muy avanzado también. En agosto está abriendo el primer local. Yo admiro a todos los emprendedores. Al más grande, al más... Primero, que cada vez que miro una empresa, me gusta ver que, antes de una gran empresa, hubo un emprendimiento. Y, antes hubo un sueño. Entonces, es muy fácil decir que uno admira a Marco Galperin o a... O de afuera, a Steve Jobs, ¿no? Pero yo admiro a cada persona que se arremanga, que no tiene miedo, va para adelante. Y, a veces, uno admira más al que está en esa instancia. Y... Que a los más grandes. Pero, la verdad que admiro a toda la gente que desea emprender. ¡Gracias!